¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un placer. Oye, una pregunta. ¿Está Sánchez tratando de comprar voluntades con esto y inflar tanto la nómina de funcionarios? Bueno, esto es un tema bastante complejo. Aquí yo creo que no tenemos que equivocarnos. El problema no está en la Administración General del Estado. El problema está en las comunidades autónomas. Una llamada de empleo público de 30.000 personas en un año con una plantilla tan envejecida no es tan grande como en un principio nos podríamos esperar. Aquí hay varios problemas. El primero de ellos es que Pedro Sánchez no tiene idea de qué hacer con la función pública en España. Tanto es así que la función pública primero estaba en el Ministerio de Administración Territorial con Miguel Iceta y ahora mismo se lo han devuelto a María Jesús Montero, a Hacienda, otra vez. Entonces, no hay un plan claro de qué hacer con la función pública en España. Y luego, como decía, que veamos que las cifras, las más grandes, están en las comunidades autónomas. Con esto que has mencionado, además de dos millones de personas de empleados públicos, el grueso y el exceso están en las comunidades autónomas. Y, en tercer lugar, la cuestión está en que si hay un buen plan de función pública, lo que hay que hacer es actualizar la RPT, la relación de puestos de trabajo, que es la principal herramienta de Administración Pública para tener una Administración Pública eficaz en cuanto a la gestión de personal. En España, en la Administración General del Estado, hace falta una buena actualización de la RPT y hace falta tener claro qué hacer con la función pública. Todo eso es lo que no tiene claro Pedro Sánchez y no creo que quiera comprar voluntades porque ni siquiera ha sabido ponerse de acuerdo con los sindicatos que en esto también tendrían algo que decir, aunque no suelen nunca ayudar. Entonces, hablemos de gasto. Subimos el techo del gasto a los 196.000 millones de euros. ¿No sería razonable que en vez de subir el gasto y aumentarnos los impuestos, que Sánchez recortara un poquito sus gastos y su abultada Administración? Sí, lo que tendría que haber hecho, como hemos dicho en otras ocasiones, en este caso es recortar drásticamente el Consejo de Ministros, secretarías de Estado, direcciones generales que se desdoblaron también y con eso empezar por ahí hubiera sido uno de los pasos. Y ahora, con este nuevo paso, ver sobre todo con quién va a pactar el techo de gasto. Porque el techo de gasto necesita una mayoría en el Congreso de los Diputados. Entonces, ¿con quién va a pactar y a quién le va a dar parte de este gran techo de gasto? Pues muy probablemente estemos otra vez con lo que estamos yendo habitualmente, que lo va a pactar con la gente a la que le debe favores y para hacer un gasto excesivamente elevado. Está claro que, además, con el apoyo de la Unión Europea no se favorecen ni siquiera las previsiones tan optimistas de ingresos, que es con lo que se hace este techo de gasto, se puedan confirmar. Entonces, lo que nos viene es que con este techo de gasto, al final, nos iremos otra vez a agrandar una deuda pública que en España es insostenible. Entonces, este techo de gasto, yo no sé ni siquiera si va a tener el visto bueno de las autoridades europeas, que a lo mejor lo discuten, y que a ver con qué aliados lo va finalmente a aprobar en el Congreso. ¿Y este anuncio de una nueva subida del salario mínimo interprofesional? ¿Esto qué es? ¿Una concesión a Podemos? Puede ser una concesión a Podemos, pero si es que no se trata de que los empleados tengan un alto salario mínimo interprofesional. Se trata de que las empresas puedan crear empleo. Y eso, este Gobierno, sabemos todos, que no lo está haciendo correctamente. Entonces, se trata de que las empresas puedan crear empleo y que, además, puedan crear empleo estable. En España tenemos muchos déficits estructurales. Uno de ellos es en industria. Tendríamos que reforzar nuestra industria. Y eso es lo que no se está haciendo. En toda España, en todo lo ancho y largo de nuestra geografía, necesitamos mejorar nuestras plantas industriales y evitar los cierres, como lo que se está haciendo ahora, como lo que hemos visto en Galicia, como lo que hemos visto en Cádiz. Todo eso es lo que habría que evitar. No se trata de subir el salario mínimo interprofesional. Se trata de preservar los puestos de trabajo y de crear más puestos de trabajo. Y este Gobierno, ni siquiera el trabajo obrero y luego el trabajo especializado, que se deriva de estas plantas industriales, lo está defendiendo adecuadamente. Entonces, lo que hay que hacer es no poner trabas burocráticas, sino defender los puestos de trabajo obreros y cualificados que tenemos en diferentes lugares, en diferentes plantas de España, que se están cerrando igualmente con los eres en los bancos, que tampoco se ha dicho nada, y que lo único que están haciendo es fastidiar y crear a mucha gente muchas dificultades. Así debería ser, efectivamente. Don Rubén Tamboleo, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un saludo. Fran, ¿cómo lo ve usted?